Cuando te perdí, no me conformé con la realidad Un presentimiento, en mi pensamiento, me dio la verdad La humilde casita, que fue nuestro nido, muy triste quedó Solo tu perfume, quedó en el recuerdo, de aquel grande amor Tu procedimiento, me hizo padecer, dejando en mi pecho Una herida cruel, al verte perdida, con otra ilusión De celos y angustia, mataste mi amor Dicen que los hombres, no deben llorar Por una mujer, que ha pagado mal Pero yo no pude, contener mi llanto Cerrando los ojos, me puse a llorar Tu procedimiento, me hizo padecer Dejando en mi pecho, una herida cruel Al verte perdida, con otra ilusión De celos y angustia, mataste a mi amor Dicen que los hombres, dicen que los hombres, no deben llorar Por una mujer, que ha pagado mal Pero yo no pude, contener mi llanto Cerrando los ojos, me puse a llorar De celos y angustia, mataste a mi amor De celos y angustia, mataste a mi amor De celos y angustia, mataste a mi amor